Vamos a compartir las escrituras, hoy leemos del Antiguo Testamento el libro del profeta Oseas Oseas capítulo 2 Oseas es llamado uno de los libros de los profetas menores No por su importancia, sino porque es breve en su tiempo, en su tomo En comparación al libro de Isaías que también es un profeta, Isaías tiene muchos más capítulos que Oseas Pero Oseas que es el profeta más cheto de la Biblia, Osea Tiene un mensaje glorioso que Dios quiere compartirte hoy ¿Y sabes qué se trata? Decirle al que tenés al lado, no morirás No morirás Así como le decimos a los estudiantes del IET cada vez que dan examen No morirás Vivirás Contarás la gloria del Señor Oseas capítulo 2 verso 14 al 16 inclusive Reza la palabra de Dios, palabra que leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Si lo encontró, dígame y compartimos Yo leo la nueva versión internacional, si usted tiene la Reina Valera, está muy bien también Dice así la palabra del Señor Por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza Allí me corresponderá Como en los días de su juventud Como en el día en que salió de Egipto En aquel día afirma el Señor Ya no me llamarás mi Señor Sino que me dirás Esposo mío Amén Y el verso 19 y 20 dice Yo te haré mi esposa para siempre Y te daré como dote el derecho y la justicia El amor y la compasión Te daré como dote mi fidelidad Y entonces conocerás al Señor Amén y Amén Padre recibimos tu palabra Como es digna de ser recibida por todos Declaramos que ninguno de los que estamos aquí Ni de los que nos ven a través de las redes será igual Mi vida nunca más será igual Tu palabra viene para transformar mi pensamiento Para transformar mis emociones Para cambiar todo mi ser Y alinearme con tu perfecta voluntad Porque tú eres el Rey de justicia El Rey de salvación Padre tuyo es el reino El poder y la gloria Por todos los siglos Lo declaramos creyendo Amén Amén Y Amén Gloria al Señor Puede tomar asiento No sé si lo hice anteriormente Pero traigo los saludos de mi esposo Isaías De mis hijos Bianca y Neemías Ellos quedaron en Panamá Esta vuelta Oramos al Señor Poder venir juntos el próximo año Si el Señor lo permite Así que si usted estaría de acuerdo Ore conmigo Si dos nos ponemos de acuerdo Sobre cualquier cosa Dios lo hace Amén Por lo menos sabemos dos Gloria a Dios Meditando en la palabra del Señor Le decía Cuántas cosas uno Descubre en la intimidad con Dios Y una de las cosas más importantes Que he descubierto con Dios En estos últimos tiempos Es que normalmente Las cosas más difíciles Que pasamos No las buscamos Normalmente las evitamos Y pensamos erróneamente Que es Satanás El que las provoca Y no siempre es así En especial Con nosotros sus hijos Porque la Biblia dice Que Dios no aflige Ni entristece voluntariamente A los hijos de los hombres Eso quiere decir que Dios no es que está contento En el cielo Regocijado Mientras la gente sufre Y menos sus hijos Y menos sus hijos Pero a veces Por una de esas cosas De su corazón Dios permite que pasemos Y más que permitirnos Hace que el Espíritu Santo Nos lleve A situaciones Extremas A situaciones Inhóspitas Y yo te quiero mostrar Por ejemplo Lo que encontré Buscando En estos días En el profeta Ezequiel Capítulo 37 El verso 1 dice La mano del Señor Vino sobre mí ¿La mano de quién? De Dios No la mano del diablo Dice la mano del Señor Y su Espíritu Y está con mayúscula Y significa que es El Espíritu Santo De Dios Me llevó Y me colocó En medio de un valle Que estaba Lleno de huesos Traducido ¿A dónde lo llevó? A un cementerio ¿A quién le gusta Ir al cementerio? A mí no Vamos al libro de Lucas Capítulo 4 San Lucas Capítulo 4 En el Nuevo Testamento Jesús Lleno del Espíritu Santo Dice así En la Biblia ¿Quién era? ¿Qué es Jesús? ¿El carpintero de Nazaret? Sí Pero también era Dios mismo Jesús Jesús Lleno del Volvió del Jordán Y fue llevado Por Satanás Al desierto ¿A dónde? ¿A dónde? Espera El Espíritu Santo Toma a su profeta Y lo lleva al cementerio El Espíritu Santo Toma a Jesús Y se lo lleva Al desierto ¿Por qué no se lo llevó De vacaciones Al Caribe? ¿Por qué no se lo llevó De crucero? ¿O un viajecito A Disneylandia? Pero cuando tú y yo El Espíritu de Dios Nos lleva Al desierto Lo primero que decimos es ¿Por qué? ¿Por qué? Yo exagero Pero usted a lo mejor Es más delicado Dice ¿Por qué Señor? ¿Por qué otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué hice? O a veces O a veces hasta Nos animamos Y es ¿Por qué a mí? ¿No a Él? No, usted no lo pensó Nunca Usted está demasiado Santo Y esa Solo fui yo Que se me ocurrió En más de una ocasión Preguntarle ¿Por qué? ¿Por qué conmigo Estás ensañado? ¿Otra vez? ¿Qué tal el hermanito Que se sienta allá adelante? ¿Ves? Que tiene carita De que no le pasa nada Está siempre feliz ¿Usted no nunca hizo eso? No Pero yo estoy aquí Para predicarle Y contarle Que le puede pasar Que si no le pasó Le va a pasar Y cuando le pase Recuerde este día Y recuerde que El Espíritu de Dios Me movió de Panamá Para hacerte recordar Que estás en el desierto Pero que no morirás Dios no te lleva A lugares difíciles Para que te mueras O para que solamente Te aflijas Dios no te lleva Al desierto Porque estás en una vendetta Porque se está vengando Contra ti Porque hiciste algo malo Puede que sí Hayas hecho cosas malas Ninguno está exento Por eso vino Jesús Porque vos y yo Necesitábamos un Salvador Si fuéramos tan buena gente No hubiera dejado su gloria Pero como no podíamos solos Él mismo dijo Papá Yo voy Mi vida voy a dar por él Por ella Cuando Jesús Aceptó dejar la gloria Y venir a sufrir Y no solamente hacerse siervo Y el más bajo de todos Dice Filipenses capítulo 2 Dios se despojó Se despojó de la gloria Aunque podría haberse Aferrado a ella Porque era Dios Y seguía siendo Dios Se despojó Para tomar tu lugar Y para que vos Hoy pases lo que pases No puedas decir Señor Lo que me pasa Es tan grande Lo que pasa Es que tú no me entiendes Porque tú eres Dios Y yo soy un hombre Pues no Dios aceptó Hacerse hombre El verbo Se encarnó Para que ninguno De nosotros Tengamos Escusas Para decir Que Dios No nos entiende Porque Él Sin tener necesidad Y habiéndonos creado Y sustentando El universo Con la palabra De su poder Decidió Ocupar nuestro lugar Completamente Para vencer Lo que tú y yo No podemos Que es el pecado Es lo único Que nos separaba Del Padre Y Él vino A ser la paz Y mediante Su sangre Eliminar De en medio Todo pecado Y volver A ponernos En comunión Con Dios Y por medio De esa Común unión Tener paz Y conservar La paz De Dios En nuestro corazón Muchas veces Exige No distraernos Muchas 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 veces Ya estando Yo estoy hablando Con gente Que conoce a Dios ¿Cuántos conocen a Dios? Jesús entra a tu vida Y empiezan Los asuntos difíciles Al principio Todo bonito Y color de rosa ¡Qué bendición! Y cuando empiezan Los problemas A mí nadie me dijo Que esto se ponía así Yo creo Que más de una vez Me va peor Que antes Nunca escucho Alguien que dijo eso O usted mismo Yo me parece Que antes No tenía tantos problemas Como ahora Desde que vengo A la iglesia No se trata De que vengas La iglesia Eres tú Por eso El diablo Te pone problemas Por eso El diablo Se ensañó contigo Porque él No puede tocar a Dios Entonces busca Tocar lo que Él más ama ¿Y sabés Quién es el que Más ama a Dios? Mire al que tiene Al lado Y decirle Eres tú Sos vos 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 sos Lo más amado Del Padre Por eso Satanás Se ensañó contigo Ahora Satanás Está vencido Por Jesús Eternamente A su nombre Gloria Al nombre De Cristo La gloria Pero hay ocasiones Donde no es Satanás El que te pone Los tropiezos Sino que Dios mismo Por su espíritu Te lleva Al desierto Y esa es otra cosa Eso tiene que ver Con que No que Dios Está ensañado contigo Como llegó a pensar Noemí Leyó la historia En el libro de Ruth Noemí Pertenecía Al pueblo de Dios Se va con su esposo Y sus hijos Buscando un mejor futuro En otra tierra Pero las cosas En la tierra Donde va Tampoco le salen bien Lo pierde todo Y su nombre Que significa Dulzura Noemí significa ¿Hay alguna Noemí aquí hoy? Hola Noemí Eres una dulzura Noemí se siente Tan herida Tan profundamente Lastimada Se le había muerto El marido Y se le murieron Los dos hijos Ya no tenía Nada Y decidió Volver a su tierra Pero volvía Con una imagen Dañada La del Dios Que la amaba Dice que cuando La vieron venir Dice Ay viene Noemí No, 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 no Ya no me llamo Noemí Díganme Mara Mara Significa Amarga No hay nada Peor Que una mujer Amargada Yo también No hay nada Peor Y esta mujer Tenía todas las razones Para ser amargada Pero había una Que tenía que ser sanada Si usted lee En Ruth En el primer capítulo Va a encontrar Dice No me digas Dulce O Noemí Llámame Mara Porque La mano del Señor Se ha revuelto Contra mí ¿Qué estaba diciendo? Dios Me tiene Por enemiga Dios Me tiene La vendeta Se está Vengando De mí Porque me fui De la tierra Y un montón De historias Que le vinieron A la cabeza Cualquier Parecido Con tu realidad No es pura Casualidad El cielo No improvisa El cielo Ministra Dios te está Tocando Dios te está Hablando Dios me mandó A decirte La mano del Señor No se revuelve Contra ti La mano del Señor Está extendida Para sostenerte Para levantarte Para ayudarte Para darte la salida Para mostrarte Que todo lo puedes En Cristo Que te fortalece Y Que eso No te exime De que pases Por el desierto A mí no me gusta Pasar por el desierto Y como argentina Tengo ese dicho Que dice Quien se quema Con la leche Y que triste Cuando bebes la vaca Algunos vemos la vaca Y vemos churrasquitos Aleluya Estadito Pero la vida Es así Te pasan cosas Difíciles Y nadie quiere Pasar por problemas Claro que no Y le dice Señor Líbrame de esto Y empezamos a orar Y a reprender Y a echar fuera Los demonios Los existentes Y los que inventamos También Por las dudas Por si acaso Y no está mal Dios te deja Que tú Desarrolles Tu fe Porque La fe Es mucho más Preciada Que el oro Y se prueba En el desierto ¿Sabes qué hay? ¡Fuego! Fuego Ha bajado Del cielo Si quieres Que arda Manténlo Encendido Si quieres Que arda Manténlo Encendido ¿Cómo lo Mantienes? En el desierto Échale leña Al fuego Échale leña Pero no habla De que Metas la lengua Y te metas En problemas Y ya No A ese fuego No se refiere Se refiere Que avives El fuego Del Espíritu Santo En ti Los dones Que Dios Te dio Para que Ejercites En la iglesia Y la hagas Crecer Tú y yo Somos la iglesia No son los bancos No son las paredes Aunque sean hermosas No es el aire Acondicionado No son las puertas La iglesia Eres tú Y él Es quien Edifica Su casa Y él ¿Sabes si hoy Necesitabas Una manito De pintura? Pero yo creo Que me mandó Con un mazo Y viene A romper A romper Con las mentiras Del diablo Que te quiere hacer Creer que estás Abandonada Que la mano Del Señor Viene en tu contra Nunca 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 El Señor Estará en tu contra Él está de tu lado El cielo Pelea a tu favor Para aquellos Que le aman Dios Le ha prometido Su provisión diaria Su cuidado Su consejo Usted lee ahí Y lo encuentra El primer capítulo Que leímos De Oseas La Biblia Nos muestra Dos cosas poderosas Lo primero es Que él Te va a traer Al desierto Él es el que Nos seduce En esta historia Está hablando De la esposa De Oseas Y vuelve Y hablando Del pueblo De Israel Pero nosotros Lo traemos A hoy A la iglesia Muchas veces Nos alejamos De Dios Nos envolvemos En los asuntos De la vida Que pueden ser A veces Muy valiosos Pero que nos Apartan Del propósito Y de la verdad Divina Que nos hace Descuidar Nuestra relación Con Dios Dios no está Tan interesado En tu prosperidad Física O económica Como la prosperidad De tu alma Carne y sangre No heredan El reino ¿Qué hereda El reino? Por eso El apóstol Dice en su carta Hermano Yo deseo Que tú seas Prosperado Que tengas salud Así como Prospera tu alma Y si tu alma No prospera Andamos en bancarrota Y o sea Recibe Palabra Dice Yo la voy A traer Al desierto El Espíritu De Dios Te trae A esos momentos Inóspitos Difíciles Y sabes Y sabes por qué Lo hace Para matarte ¿Qué dice ahí? Le hablaré Con ternura La traeré Y la llevaré Al desierto Y hablaré A su corazón Dios te quiere Comunicar algo Decirle al que Tenés al lado Dios te quiere Hablar Y a veces No hay forma De que lo Escuches A veces No lo escuchás De otra forma Y entonces Te tiene que Llevar al desierto A donde no haya Nadie Que te distraiga Donde es un poco Molesto estar ¿A quién le gusta La arena? En la playa Por supuesto Nadie pensó En sus propias Vacaciones En el Sahara O si Hay alguien Que quiere Ir al desierto De ¿Cómo se llama El desierto Del norte De Jujujuy? Ah ese mismo Ajá De Atacama ¿Alguno quiere Ir al desierto De Atacama Este verano? ¿Verdad que no? Pero es lindo Un rato Visitarlo Pero estar ahí Indefinidamente Porque dice Que te lleva Al espíritu Pero no dice ¿Cuándo te vuelve? Hasta que lo escuches Y dice No solamente Le voy a hablar Con ternura Dios no te va a llevar Al desierto Para que mueras ahí O que lo odies Dios lo que quiere Provocar en ti Es que lo ames Más Más a él Que a tu trabajo Más a él Que a tus hijos Más a él Que a tus relaciones Más a él Que a todo lo que tengas Porque hoy Israel Jehová tu Dios Uno es Y amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Pero si no amas a Dios A tu prójimo Menos Volvemos Le hablaré a su corazón Y allí Le devolveré Sus viñedos Pero si yo nunca tuve uno No está hablando De las cosas físicas Lo que está diciendo Es le voy a devolver Lo que ella piensa Que perdió Yo no sé Que tú pensaste Que perdiste Yo no sé La situación que vives Que te hace pensar De ti misma De lo que tienes De tu relación Con Dios Pero Dios dice Que él te está Llevando al desierto Primero para devolverte Su amor perdido Para recordarte Que él tiene Para ti Todo lo que tú necesitas Que no hay otro Fuera de él Y dice Y convertiré El valle De la desgracia Que ahí Ustedes dicen El valle de Acor 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 Significa desgracia Esto también Me hace ver Que podemos Pasar por situaciones De desgracia No las queremos Claro que no Yo no las quiero Usted la quiere Tengo un par Que puedo darle Si quiere No Pero si te hace falta ¿Con qué curaste Tu última infección? Con postrecito De chocolate Con jarabe De frutilla ¿A quién le gusta Inyectarse penicilina? A nadie El que tiene oído Para oír Pero yo voy a cambiar Esa situación Dice Dios Voy a convertir Ese valle De desgracia En el paso De la esperanza Esperanza ¿Se acuerda que andábamos El otro domingo? Yo sé que viviré Para testificar El milagro que Dios va a hacer En este desierto Vencí Vencí Y todos sabrán Que vencí Así como Jesús Venció Soy Heredera de victoria Pero hay una parte Que no cantábamos Mucho Que dice Desierto Lugar de luchas Y dificultades El adversario Portunista Viene a decirme Que no puedo más Estoy bajo Una promesa Va a haber Un gran futuro Yo sé que mi esperanza No puede ser Frustrada ¿Quién puede saber Que va a vivir? El que recibió La palabra ¿Y dónde recibís La palabra? En el desierto Las cosas no cambian Pero el que cambia Eres tú La que cambia En el desierto Soy yo Porque no salgo Diciendo Ya no estoy En el desierto No Yo sé Que viviré Para testificar El milagro Que Dios va a hacer Y no es que Ya lo hizo Me da la fe Para creer Que lo va A hacer Porque no se Trata De mi tiempo Se trata De su Fidelidad Él lo dice Él dice Yo voy a Transformar Las cosas Porque allí Me va a Corresponder Como en los días De su juventud ¿Sabe qué significa eso? Me va a dar bolilla ¿Te acordás Cuando tu enamorado Te estaba ¿Cómo se dice? Cortejando Poco Y te bajaba La luna Pero yo no te pido La luna Dios dice lo mismo Yo voy a ser Tu enamorado De verdad Y te voy a enamorar Hasta que me des bolilla Hasta que dejes De chifiarme Decimos en Panamá Hasta que dejes De huir De mí Te voy a hablar Palabras de amor Te voy a entonar Mis poemas Te voy a traer Mis premios Él no te va A bajar la luna Él te bajó El cielo Y te invita Que te vayas Con Él Yo no me quedo Me voy con Él Yo no me quedo Me voy con Él Yo no me quedo Ay que Cristo viene Señales hay Almas salvadas Viene a buscar Los que Se quebarán Los que velaron Yo no me quedo Me voy con Él Yo no me quedo Me voy con Él Yo no me quedo Me voy con Él Mara nota Cristo viene Chille Ávila Uno de los evangelistas Más gloriosos De estos últimos tiempos Partió con el Señor Él era el que más Pronunciaba esto ¿Se acuerda? Cristo viene Y ahora que Él se fue Y Cristo no vino Para eso estás tú Y estoy yo Para que sigamos Lo mismo Porque de que Cristo Viene Viene Y no lo para nadie Pero algunos Lo tienen por tardanza Y la Biblia dice No queriendo Que ninguno Se pierda Por lo tanto Te tenés que levantar Y anunciarlo Tenés que avisarle A la gente Que Cristo viene Hoy está más cerca Su venida Que el día Que creímos Yo no sé Si es hoy O dentro de un rato Pero venga Cuando venga Yo lo voy a estar Esperando No se quede De brazos cruzados No se quede Esperando a ver Qué va a pasar Aférrese a la palabra Vas a volver Al primer amor Y en aquel día Ya no me llamarás Señor Sino que me dirás Esposo mío ¿Qué significa? Las cosas entre tú y yo Dice Dios Van a cambiar Nos vamos a comprometer De verdad No porque Dios No esté comprometido No sé si usted Me explica Me entiende Me explico bien ¿Quién tendrá Que comprometerse? No Porque al desierto Te llevó a ti La cosa es contigo Con nadie más Estás en el desierto Atiende a la voz Del que te habla Escúchalo Y comprometete Con Él Porque Él no quiere Ser tu Señor Él quiere ser Tu esposo ¿Qué significa? Él te va a sostener Él te va a cuidar Él te va a guiar Él te va a ofrecer Su ayuda Su compañía Su consejo ¿Quién no quiere Tenerlo de marido? Mi marido Es mi hacedor A veces Las situaciones Maritales En la tierra Son Tristes Complicadas Dificilitas Muy Por eso Dios Te lleva al desierto Para que veas Que con Él Las cosas No son iguales Dios no quiere Ni hace maldad Él nunca jamás Te va a tratar mal Él jamás Va a usar Ni autoridad Ni autorizar Violencia Nunca Porque Él no hace amor Él es Y Él no puede negarse A sí mismo Y Él no practica El pecado Y tampoco permite Que sus hijos Lo hagan Eso se llama Santidad Y Dios No solamente Practica la santidad Él Es Santo Su ADN Está totalmente Puro Y aunque se hizo Hombre Nunca pecó Y por eso La muerte No lo pudo Retender Y por eso Hoy tiene autoridad De llamarse Esposo tuyo Porque no solamente Te ganó En la cruz Como Señor Sino que aceptó El compromiso De venir por ti Nuevamente A buscarte Como iglesia Amada Santa y sin arruga Para llevarte A la eternidad Con Él Hay alguien Que lo crea Hoy Dele un fuerte Aplauso A Jesús Y las cosas Con Dios No son Hasta que el amor Se acabe Como muchas Relaciones Hoy Pero el verdadero Amor Nunca acaba Nunca se termina Y Dios Es amor verdadero Y Él dice Y te haré Mi esposa Para siempre Ve que nuestro compromiso Aquí en la tierra Es hasta que la muerte Nos separe Y a veces llega Y hay que estar preparados Pero Dios dice Que será tu esposo Forer Para siempre ¿Por qué? Porque te hizo eterno A ti también Cristo dentro de ti Te dio eternidad Y tu historia No se acaba Acá en la tierra Tu historia Puede terminar aquí Pero es un punto seguido Porque lo que viene Es lo mejor La eternidad Con Cristo Es a lo que a todos Debemos apuntar Y Él dice Y te haré Mi esposa Para siempre Y te daré Como dote Mi compromiso Se va a demostrar En justicia Y amor Y compasión Y te daré Como dote Mi fidelidad Entonces Conocerás Que yo soy El Señor La situación Adversa No es para Matarnos Es para Ayudarnos A comprender Dos cosas Número uno Que Dios No se conforma Con un amor De ratitos Él quiere Un amor Eterno Porque Él es eterno Y te va A buscar Y te va A llamar Y te va A hablar Al corazón Suavecito Enamorándote Para que No quieras Seguir Huyendo Para que Te quedes Con Él Y número dos Te promete Que la relación Con Él Es seria Eterna Y de fidelidad Él es fiel Y quiere Que tú También lo seas Por eso Tenés que aprender A vivir En todas Las circunstancias Dejando De poner Escusas Porque Los seres humanos Somos expertos En excusas Cualquier Colectivo Nos dejan La parada No voy Porque llueve Porque salió El perro Porque ganó Argentina Porque no ganó Argentina Porque Me pagaron Porque no me pagaron Porque tengo trabajo Porque no lo tengo Y ahí se va Pero a Dios ¿Podrá alguien Engañarlo? ¿Le podrás pegar Una blanquita? Una de esas ¿Cómo le decimos? Piadosas Yo te atraeré Al desierto Y hablaré A tu corazón No voy A quitarte La vida Te voy A mostrar Qué seria Es nuestra relación Te voy A enseñar Que fuera De mí No hay otro Te voy A mostrar A ciencia Cierta A corazón Sellado Marcado Por fuego Que espero De ti La misma Fidelidad Que yo Te tengo A ti Porque Dios Es un Dios Fiel Y verdadero Y eterno Inmutable Glorioso Amoroso Sustentador No falla ¿Ese es tu Dios? Póngase Póngase De pie Cierre Sus ojos Un momento Para que no Lo distraiga A la gente Alrededor Y deje Que Dios Selle Esta palabra En su corazón Dios No es Hombre Que mienta Ni hijo De hombre Que se arrepienta Todo lo que Ha dicho Lo hará A veces No lo hace A nuestro tiempo Y tampoco A nuestra manera Pero lo hace Y muchas Muchas veces Permite el desierto O nos atrae Nos lleva Él mismo A esa situación De De dificultad De adversidad Nos saca De nuestra zona De confort Para que Dejemos De tener Distracciones Y nos Enfoquemos En él Y entendamos Que si hay Una relación Digna De cultivar Y que Necesitamos Impediosamente Profundizar Es nuestra Relación Con él Porque un Corazón Que ama Es un corazón Que se atreve A todo El verdadero Amor Echa fuera El temor Y muchas veces Tú y yo No podemos Hacer cosas Que Dios Quiere hacer Que hagamos No las hacemos Porque estamos Llenos de miedo Porque vimos Que a otro Le fue mal Y pensamos Que a nosotros Nos puede ir igual Pero Dios Dice Contigo Las cosas Son diferentes Es hora De que mires A Jesús Que dejes A un lado Tus excusas Que de nada Te sirven Y te aferres A la roca De tu salvación Y dejes Que él te hable Profundo Al alma Y al corazón Y te recuerde Lo importante Que eres Lo valioso Que eres Para el cielo Que dejó La gloria Para venir A ocupar Tu lugar De castigo Y darte Esperanza De vida Si nos dio Con Cristo Todas las cosas Como no nos va a dar Lo que necesitemos Hoy Como vamos a dudar De nuestro andar De nuestras Provisiones Diarias Cuando él Nos proveyó Una eternidad De gloria Mirad a mí Ser salvos Todos los términos De la tierra Pues yo soy Dios Y no hay otro Eso es lo que grita El cielo Desde siempre Y lo que te grita Dios Soy a ti Abre tu corazón Dame hijo mío Tu corazón Escucha mi voz Deja que los demás Sigan su lugar Su rumbo Pero escucha mi voz Y sígueme Aparta de ti La ira El enojo Aparta la de ti De tu corazón La falta de perdón La insensatez La frustración Arráncala de tu corazón Y deja que la vida De Dios Te inunde el alma El corazón Cambie tu espíritu Para que cambies Tu actitud Y así como Noemí Entiendas que Dios No está peleando contigo Que tú ya no debes Seguir peleando Con Dios Es hora de rendirte A Él Es hora de venir A Jesús Ahí donde estás Dile Jesús Te rindo mi corazón Hoy te rindo Mi ser Te doy Mi corazón Yo vivo Para ti En cada palpita Mientras haya aliento En mí Dios Haz tu obra En mí Hoy te rindo Mi ser Te doy Mi corazón Yo vivo Para ti En cada palpita Mientras haya aliento En mí Dios Haz tu obra En mí Ahí donde estás Quiero hablar con los que nos siguen A través de las redes Si hay alguien O en este lugar Que nunca ha rendido Su corazón A Jesús Que entiende Que ha hecho su vida A su manera Pero que hoy Quiere volver En amistad Quiere darle su corazón Y su vida entera A Jesús Para que sea su Señor Y también su marido Aquel que lo sustente Y lo abrigue Por la eternidad Dios hoy puede Y quiere cambiar tu vida Ahí donde estás Decirle Jesús Reconozco mi pecado Vengo a ti Pidiendo perdón Lo acepto En mi corazón Y declaro Que a partir de este momento Soy un hijo de Dios El Espíritu Santo Me guía y me guarde Todos los días De mi vida Y a partir de hoy Pueda hacer La voluntad del Padre Para la gloria De Jesús Amén Y amén